Tras aceptar el cargo de feminicidio agravado que le imputó la Fiscalía, un juez condenó a 40 años y dos meses de prisión a Pablo Julián Lozano Pinto por su responsabilidad en la muerte de su madre. Los hechos se presentaron el 21 de septiembre del 2023 en el barrio de la Concordia, Bucaramanga, Santander, cuando el hoy condenado, de 28 años, la atacó con arma cortopunzante en medio de una discusión. Durante la investigación se pudo establecer que el hoy condenado era adicto a las sustancias estupefacientes, situación que le había ocasionado múltiples problemas con la víctima y su familia, con quienes su comportamiento era permanentemente agresivo. La Fiscalía General de la Nación en Santander sigue impactando de manera contundente los dialitos que afectan la seguridad familiar, de acuerdo con el compromiso adquirido por la Fiscal General de la Nación, Marta Yanén Mancera. La Fiscalía habla con resultados.